El que anda buscando votos es José Antonio Mead. Por ahí debemos de tener, Ricardo, el encuentro con mujeres. Y para que vea que sí es una mafia del poder, ¿adivine quién le está echando la mano? ¿Quién está apoyando duro a José Antonio Mead? Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México, el primo de Peña Nieto, el que llegó al poder en medio del cochinero que significó lo de las elecciones en el Estado de México, pues anda haciendo campaña con José Antonio Mead. Si José Antonio Mead, como dicen, es tan honesto, tan pulcro, no tiene cadáveres en el clóset, ¿por qué permite que alguien que llegó de la manera que llegó al poder haga campaña por él? ¿O se hace pendejo o qué? José Antonio Mead, el precandidato del PRIAN a la presidencia de México. Vean nada más este evento entre mujeres. En donde Alfredo del Mazo y José Antonio Mead eran las estrellas. Hoy, hoy le damos la bienvenida a esta tierra mexiquense donde están las mujeres friistas más comprometidas del país. Y nos hemos visto el ejemplo de lo que las mujeres son capaces de hacer. Si en algún Estado de la República ha habido ese compromiso de las mujeres con el frismo, es en el Estado de México. Y por eso, hoy en el Estado de México le damos la bienvenida a un hombre comprometido. A un hombre que además de más de 20 años de trayectoria en el servicio público, un hombre impecable en su vida profesional y personal. Un hombre comprometido, talentoso, con experiencia, con capacidad. Ya, bésalo, güey. Pero además, un hombre de valores. Un hombre de valores, un hombre de familia que ha demostrado a lo largo de toda su vida ese actuar con rectitud, ese actuar con entrega y con pasión por nuestro país y por el brinco, por supuesto. Nuestro amigo, Pepe Minis. Pepe Minis, ahora. Por esas mujeres que hasta porras le echan esas mujeres que alcanza a ver ustedes que me da preocupación el proceso electoral porque el PRI va a volver a ganar si hay tantas mujeres como estas. A los que van a ser delegados en la convención de la Ciudad del PRI. Tristemente, Vicente, los feminicidios en el Estado de México no le van a preguntar si es del PRI o del PRD o del PAN a las mujeres. ...el próximo presidente de la República. Quiero hacerlo con su apoyo. Quiero hacerlo con su entusiasmo. Quiero hacerlo acompañado. ...de las mujeres del Estado de México. Quiero hacerlo con todos, con la Ciudad y con Fernanda. Muchas gracias, Fernanda, por estar aquí hoy. Ser ejemplo de esos valores de familia. Muchas gracias por satisfacer este entusiasmo. Y muchas gracias a Enrique Ochoa Reza, que está aquí viendo el cariño del PRI que se siente el asiento de las mujeres con Enrique Ochoa Reza, con la cabeza del partido de las mujeres. Me hicieron preguntas muy importantes en esta sesión. Se nos preguntó sobre seguridad. Alredo sabe que en el Estado de México ese es un tema central. Y es un tema que tenemos, o en el que tenemos que hacer planteamientos serios y profundos. que tenemos que empezar desde la familia. En la familia es donde primero tenemos que impulsar los valores del respeto. Se nota, pues, el primo en el gobierno, el otro primo de presidente. Es la importancia de que se le cuide. Es en la familia donde primero tenemos que intervenir para rescatar los valores, los valores del PRIismo, los valores que aquí sabemos que son importantes. Los valores que en el Estado de México... ¡No, que no es PRIista este güey! Las mujeres... ¿Cómo sabe cuáles son los valores del PRIismo si no es PRIista este cabrón? Es en la familia donde primero tenemos que empezar a respetar a las mujeres. Tenemos que hacer después intervenciones en las escuelas. Que las escuelas se enseñen el respeto a las mujeres como un valor fundamental. Como algo en donde no puede haber tolerancia. Como algo que tiene que ser parte de nuestra educación permanente. Tenemos también que hacer intervenciones en las ciudades, en el transporte público, en nuestras calles. No puede haber una sola niña o una sola mujer que siga saliendo preocupada de su casa. Que le preocupe que su integridad sea vulnerada. Que le preocupe que se le falta el respeto. A ver, páralo ahí Ricardo tantito. Oigan, fíjense cómo son las cosas. Le digo que en campaña el pez por la boca muere. José Antonio Meade dice que necesitan trabajar para que las mujeres no salgan de sus casas preocupadas. Ya decías tú el tema de los feminicidios, Ricardo. ¿Quién ha gobernado en el Estado de México? Siempre el PRI. Punto. Ahí se acabó la discusión. Siempre el PRI. No ha habido alternancia en el Estado de México. O sea, el PRI es responsable de las fallas en seguridad. El PRI es el partido que ha gobernado el Estado de México. Dejémonos de cosas. No ha habido alternancia en el Estado de México.